Respóndeme lo que te pregunte. ¿Fuiste tú? No, jamás hubiera hecho una cosa así. Nunca le hubiera hecho daño a Juan Tobías. Porque fue el único hombre que me protegió. El único. El único que creyó en mí. Sí, perdóname, perdóname. ¿Cómo vas a hablar mal de él? Seguramente te dejo un testamento multimillonario. O a lo mejor falsificarte uno de ellos. Para quedarte con todo. No, jamás hubiera hecho una cosa así.